Las actividades de viento se desarrollan acá en la junta del Mi Bandera y también en el barrio El Progreso, en el merendero Abuelo Juan, que bueno, ya lo conocen. También hay espacios para adultos. Hoy martes estamos con los pibes a la mañana, que tenemos un espacio más libre, recreativo, porque hacemos juegos, como bueno, vamos pensando las actividades, tenemos nuestros encuentros donde planificamos. Y después los miércoles y viernes a la mañana tienen boxeo. Y también siempre alguna actividad en paralelo de juego, alguna cuestión de cocina, digamos, depende, por ahí hacemos ventas, porque necesitamos recaudar fondos para las actividades, para comprar insumos, para, no sé si queremos hacer festejo de cumpleaños, que hacemos a fin de mes, juntamos plata así. Así que ahora los martes estamos haciendo ventas de rosquitas. Más tenemos, bueno, hoy martes a la tarde hay taller de cerámica para adultas, que vienen muchas vecinas de acá del barrio, es un grupo grande, lindo. Y después tenemos espacios individuales y grupales en El Progreso. Y espacios de consultoría los jueves acá a la tarde también en la sede. Después, bueno, como te contaba, tenemos cine los viernes a la tarde, que ahora se terminó, digamos, por un tema de calor. La idea es retomarlo ya el mes que viene, no, el año que viene, supongo. Y, bueno, y ayer me preguntabas por la inauguración del bancadero. Sí, así de ayer estuvieron inaugurando un nuevo espacio ahí justamente en el barrio El Progreso. Y necesitábamos un espacio más de encuentro para adulteces, para adultos mayores, para jóvenes, digamos, como bueno, para otro público por ahí que no son las actividades de la rama sociocomunitaria, que es la que labura con los peques. Así que empezamos a proyectar, a soñar, a gestar ese espacio. Y se terminó de construir, nada, hará dos semanas que terminamos como de pintarlo, de ponerle ahí mucho amor para cerrarlo. Y ayer tuvimos un encuentro para inaugurarlo, donde estuvimos charlando un poco de salud mental comunitaria, de fortalecer los lazos, de lo importante que va a ser, sobre todo en este contexto, encontrarnos, juntarnos y abrazarnos. Abrazar al otro, digamos, no olvidarnos que la salida siempre es colectiva y que tenemos que estar más juntos que nunca. Así que la idea de ayer fue eso, poder encontrarnos como por primera vez en ese espacio, empezar a habitarlo, pegarle cosas, bueno, todo lo que implica estar ahí. Mañana a las 6 de la tarde, mañana miércoles 13, sí, a las 6 de la tarde tenemos un encuentro de sexualidad y maternidad, que también es abierto, lo pensamos en principio como ha pedido de nuestras compañeras, de nuestras vecinas, la idea es que podamos participar quienes queramos sumarnos. Y eso, empezar a habitar el espacio, que es súper importante hacerlo colectivamente. Y es Avenida Perón y Dignidad en el barrio El Progreso, para quienes no lo conocen.